Los pedimos precisamente para tener el resumen del estatus, como ya lo han comentado, de lo que tiene cada comisión y platicarlo ahí en la pública. Se siguen desahogando temas como hoy, se desahogan dos precisamente de la Comisión de Puntos Constitucionales, que es la que más tiene asuntos, como también la Comisión Municipal, la de Finanzas. Entonces no es fácil cuando parece ser que, por ejemplo, la Comisión de Puntos tiene un poquito más de 200 temas, algo así, más o menos, y las otras comisiones por el estilo. Entonces, por supuesto que no dará tiempo de desahogar todo, no como sea en cada legislatura. Sin embargo, la agenda que hemos propuesto, la que se tiene, se ha ido avanzando, la del periodo. ¿Hay temas prioritarios que le supo abordar ya en lo que resta de este periodo ordinario? Bueno, hay temas prioritarios como los que se van a desahogar ahora, el haber de retiro, el exmagistrado, el tema de la denuncia ante unos magistrados de la sala administrativa, juicio político, y entre otras, ¿no?, que también pudiera uno considerar cada diputado prioritario sus temas, ¿no?, las propuestas que hacemos, porque por algo las hacemos, iniciativas. Pero vuelvo a decir, seguramente el tiempo no lo permitirá. Entonces es lo que vamos a analizar, a revisar. ¿Esto implicaría que podrían realizar sesiones extraordinarias para tratar de avanzar? En algunos casos, claro, sí, sí, seguramente tendrá que haber, derivado de este análisis y de ver todo lo que hay pendiente, algunas sesiones extraordinarias, seguramente habrá. ¿Exista? No, digo, siempre existirá un poco de pendientes, de rezal, sin embargo, ahí hemos ido marchando como lo han visto en las sesiones, ¿no?, se han ido desahogando temas. Nosotros también traemos en la Comisión de Desarrollo Económico varios temas, el desarrollo económico, la reforma regulatoria, como comisión, y otras en lo particular, pues también hay lugares interesantes, pero también hay ahí un común en esta comisión por la que pasa una mayoría de los temas, que es la de puntos.